Música Hola a todos, ¿qué tal las porcinas? Soy RxP y estamos de nuevo en All The Mods 3 Remix Con Vicent, hola, buenos días Muy buenas Así que nada, estamos en otro episodio más En la misma dungeon del último episodio de mi canal Y que también hemos continuado en el episodio de Vicent Que lo tendréis al final de este vídeo Si no, si, supongo que si Y nada, en este episodio planteamos Pues supongo que continuar con este dungeon Y quizás ya dejarla un poco de lado Quiero decir, lo que avancemos aquí Estaría nice, pero Tampoco vamos a estar haciendo aquí 10 episodios de dungeon Entonces veremos lo que hacemos Pero bueno Si vemos que estamos muy cerca de la cargarla A lo mejor sí que la cargamos Yo creo que nunca he hecho una dungeon de esta Así que tampoco puedo avanzar nada Pero bueno, estamos a punto de entrar al nivel de Nether Y justo lo hemos dejado aquí porque es un nivel De los más complicados que hay Así que vamos a meternos hacia nuestra perdición Antes de esto vamos a enseñar por aquí Que dejamos en un cofre Aquí en este cofre Cosas Rando Voy a marcarlo Cosas que nos pueden interesar Yo siempre he dejado todo a mi mochila dentro Porque bueno, podemos morir Es muy probable que muramos Entonces pues lo dejamos aquí por si acaso Y también, aparte de eso Me cogí los ítems De la antorcha automática sobre todo Porque como aquí hay muchos spawners Vamos a ir iluminando a mi paso Para que fornean la menor cantidad de mods posible Aunque ahora mismo vamos al Nether Y eso no sé si afecta mucho o no Pero bueno, vamos a allá No, no afecta absolutamente nada Porque a ver, es un Nether falso Pero afecta en que los móviles están más mamados Y hay más Vale, vale Yo tengo mucho miedo, hay que decir Que tengo muchísimo miedo Y yo también Como puedes ver que el loot es... Mira, mira, mira lo que hay detrás de esas vallas Sí, sí, sí ¿Tú eres consciente de lo que hay ahí? Pues... Sí Detrás de cada una de estas Es que... Buah, es que esto parece Típica lucha underground de robots asesinos Bueno ¿Con cuál... Ya la abierta, ya la abierta ¿De cuáles tienen más maniobra? La que menos he visto que estaba... Llena de... Mamada, sí ¡Eh! Las minizombis, ¿eh? Las minizombis Y caigan por un bloque Si es que... De sus padres Sale, venga, ataca a ese Y... No tienen piedad Esto es de obstinamiento infantil, ¿eh? Pues vamos a revolver un poco a esto De acuerdo Yo sigo pegándole De nuestros bichos de amigos Los zombis ¿Lol? Ya me sigo, no Hostia, está deteriorada Derroto los pantalones Sí Pues a ver si me dan Porque es que... Sería bien que me dieran algún pantalón Vale Es que hasta... Estaba esperando más o menos a... ¡Oh, que es un zelzombi! Es un malo Ah, adentro Porque puede... ¿No hay pantalones? No parece No hay pantalones ¡Uff! Estoy con muchísimo miedo, ¿eh? Rompiendo el spawner Mira, aquí hay dos de hierro Voy a pillarlo porque... Si voy consiguiendo hierro Tal vez me puede hacer unos pantalones ¿Qué? ¿Chul? ¿No son? ¿No notas como que los zombis son más grandes? No Yo noto como si fueran más grandes de lo normal Tío, no sé Tira para adelante, tira para adelante Tú primero Mira, que estoy comiendo Estoy comiendo Mira, mira, ya empieza... Ah, no, pensaba que era un... Joder Ya empiezan a caer cosas del cielo Y a tener... Tenemos los zombis con el casco encantado Vale, bueno Lamentado Vale, spawnen aquí Romp, rompe Yo tengo aquí un pico de oro Un pico de oro que lo he conseguido en el episodio anterior Me está dando muchísimo... Muchísimo respeto, digamoslo así Pero esto es hierro La zona Esto es hierro Voy a picarlo porque es que... Me molaría conseguirme hacer unos... A mí me gustaría tener un cubo De agua Voy a... Voy a un momento a subir Voy a subir Vale, sube Tenías un cubo de agua ahí Hay mucha lava por aquí Quiero coger un poco de agua Mira, pues yo voy a subir contigo Y... Había... Teníamos un horno, ¿no? Eh... Sí, pero no sé dónde lo hemos dejado Vaya Vaya, otra cabeza de... De Wither Esto lo voy a hacer Vale, la mochila, la mochila Tengo que tener un cubo Ah, y con agua además Madre mía Es que... Pues yo me gustaría tener un horno Y si cocino puedo hacerme... Ah, bueno, pues no pasa nada Esto se hace en un momento Cogemos aquí un poquito de piedra Pantalones Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Pero el coge estaba aquí? Ah, vale, estaba aquí Vale Vale, ¿dónde estás? Vale, me haces un hornito No tengo carbón Bueno, no sepa que cogido Si tenía piedra en el inventario Habráis llorado Mientras la cogía Pero bueno ¿Dónde estás? Aquí ¿Tienes carbón? Eh, sí Vale, pone un poco de carbón Perfecto Y ahora me haré unos pantaloncitos Bueno, te los daré a ti Para que me los hagas De hecho Porque tú puedes hacerlo La mesa de crafteo Es la que... Para mí La mesa de crafteo Claro, la mesa de crafteo Es la que me comí Hace un par de episodios Que lo visteis Que era mía Mía Me la robó Pero es que Me la tiraste No sé para qué Para que la vieras Bueno, bueno Ojo, ojo Esto es como el Terraria ¿Dónde hay...? Un momento Yo estoy guardando Más cosas en el cofre Tirando cosas Limpiando mi inventario Pim, pam Esto, espera un momento Fuck Estoy tirando las cosas Mira, ¿veis que tengo ¿Veis que tengo un cartón de diamante? Eh... Veo que tiene un cartón de diamante Vale, pues es falso Hay una manera de tener armadura Cosmética nada más Ah, lo sé, lo sé Oh, shit Ehm... Es todo increíble Vale, ¿dónde está el horno Cocinando? Al lado de la bajada Vale, sí Bueno, pues nada A ver, abajo de los zombies Tengo un hermano de diamante Y estoy mamadísimo Pero realmente no ¿Pero no tienes nada puesto? Sí, sí Tengo la de osmium Pero... Toma, toma Haciendo unos pantalones Unos pantalones Vale ¿No tendrás uno de osmium O dos de hierro Para hacer un pico Que también me hace falta? Es que estamos... Bueno, tengo dos de hierro Porque me has dado de sobra No... Ah, tengo de sobra Vale, pues perfecto No, no, no Te lo devuelvo y hazme un pico Vale, dale Dame por aquí Dame los palos también Voy a ver A ver si hay Vaya, no hay Vale, pero tengo cherry wood Ya tengo palos Perfecto, Raúl Eres un crack Máquina Tifón Titán Vale, pues toma tu pico Vale, vámonos Vámonos Que tenemos muertes Mucho que hacer Vamos a ver Ojo, ojo Que tengo aquí Una pechera de Cota de Maya Como apariencia Me encanta Vale Vamos a seguir Por aquí Que se preparen ahora Los zambiles Bueno y al final también Con nuestra falta de comida Encontramos Bueno, tuve la idea De hacer un cultivo rápido Y espamearlo Con los huesos que hemos conseguido Farmeando aquí Y ya tenemos zanahorias Por doquier Así que sin problemas Por esa parte Ahora Vale Voy por aquí andando Se van poniendo las antorchas Y ahí Pues nada La verdad es que Para hacer esto Nether Está muy bien Sí, pues La decoración A ver, es la primera Es la primera del Nether Que esta te la ponen siempre más tranquilo Es una decoración exótica Para que te relajes No, no, no Pero No es solo decoración Más abajo empieza la diversión Esta es la primera del Nether Que solo para decir Empieza el Nether ¿Sabes? Es la de aviso Vale Se escuchan Blaze Aquí hay Blaze ya Yo recuerdo Que la última irá infumable Vamos a poner por aquí Aquí hay lava Tenéis un cubo de agua Vale Tenemos un problema Que los spawners de Blaze Creo que están cubiertos por obsidiana Ostras Es verdad Había spawners cubiertos por obsidiana Pues tal vez sea un buen momento De abandonar esta dungeon Porque claro El pico de diamante Lo tenemos en casa ¿Verdad? Claro Si no Para aplicarlo Va a ser prácticamente Imposible Hostia Bueno, bueno, bueno Aquí está Bueno, bueno ¿Y esta fiesta que te has traído contigo, Raúl? Sí, sí, sí Estas invitadas No las conozco yo Es que ya tenía ganas de fiesta, ¿sabes? Entonces me he traído aquí a los colegas Metes aquí en casa a cualquiera sin avisarme Lo que estoy metiendo en mi casa es muerte y destrucción Porque mira Entonces esto está cubierto con obsidiana Creo que sí Compróbaro No sé, no sé si no ¿De dónde estoy? No, no, no Si no he ido a dónde No sé si no Aquí hay más plays Aquí hay más plays Te voy a morir, ¿eh? Aviso No, no Obviamente no vas a morir Espero que no Pero obviamente no voy a morir Te vas Pero ¿dónde están los spawners de plays? Bueno, en todas las piscinas estas obsidiana que hay ¿Sabes? O sea, de lava Arriba Pues sí Efectivamente Si ese de ahí dentro es un spawner ¿Tú estás seguro de que ese es un spawner de play? Mira esto, mira esto, mira esto Un espíritu Sí, es una cosa azul pequeña, ¿no? Lo he visto ¿Qué haces? Matarte No, ya no hace nada No hace nada Bueno, ¿dónde estás? Buscando los spawners de plays Hostia, pero es que estás loquísimo, ¿no? Porque esos spawners están Hostia Huertas obsidiana ¿Estás seguro? No sé Me parece que sí Muy probable, además ¿Deberíamos abandonar esta dungeon hay por aquí? Pues no lo sé La verdad es que me duele Me duele mucho también abandonarla Porque ahora viene lo interesante Sí, sí, sí En plan, aquí vienen los itens buenos ¿Ve a mirar si en algún caso Tengo el pico de diamante? Creo que no Porque de hecho Recuerdo haberlo dejado en casa Tipo, por si pasaba cosas Pero es que no me gusta Que te obliguen O sea, el pico de diamante Para ello Vamos a comprobar Aunque ya os aviso Que es muy probable Que no esté Y a menos que esté en mochila Que no va a estar Pero sí A lo mejor no está ahí, ¿sabes? A lo mejor no está en la lava esta Raúl ¿El spawner? A lo mejor no es lo de la obsidiana ¿Estás seguro? No, no Podríamos intentar verlo picando Podríamos intentar buscar otros sitios ¿Cómo? ¿Cómo que buscar otros sitios? ¿A qué te refieres aire? Buscar dónde está el spawner Ah, vale Tú no sabes seguro Que está dentro de ese cubo ¿Verdad? No, no, no sé seguro Vale, pues Vamos a tirar agua Y vamos a ir Aquí hay agua tirada ya Vamos a ver Pero aún falta Quiero que esté todo cubierto No quiero No quiero margen de error Es que a lo mejor están en otro sitio Mira, es que es poner allí, ¿ves? Ah, bueno, es que claro Estas son de otra piscina Tienes que mojar a aquella piscina también Cuando puedas No hay problema, ¿eh? ¿En esa piscina no spawnean nada? Es que creo que si las mojo Spawnean más, claro Porque tienen más terreno De spawnear No, da igual, da igual Ah, mira, pues sí que Seguramente sí que le spawnean A ver, ¿puedo intentar romper un bloque Tardando una hora Mientras tú haces cosas interesantes? Pero vamos Y si está ahí ya abandonamos Vale, vale 21% 25% Buah, buah Buah ¿Tú crees? ¿Tú crees que aguantas? Hombre, yo aguanto Por supuesto que aguanto No aguanto No aguanto, no aguanto Cúbreme, cúbreme Has parado, ¿no? Sí, vámonos de aquí Hombre, qué siento Vámonos de aquí, vámonos de aquí Sí, es que a ver Salen de ahí Estoy muerto, estoy muerto Vamos, he muerto, he muerto He muerto, he muerto He muerto en esta misión LOL Hey, espera Estoy en casa, Raúl Ya, claro que estás en casa, ¿no? Porque es donde has dormido Pero que tengo el pico Ah, pues ven aquí Claro que sí Bueno, bueno Qué conveniente Y tú No estaba scripted Ven aquí, ven aquí Vaya La solución a nuestros problemas Toma Dame Casi Ahora defiéndeme Para que coja mi tumba Bueno, he sido útil, ¿eh? Uf Bravo, bravo Hay que matar a esos bichos Antes no quiero abrir mi tumba Y que me quemen todo ¿Sabes? Mátalos, mátalos Cubre, cubre aquí Haz un muro Sí, voy Estás medio invisible Porque es que hasta que no doy un golpe Creo que no soy mortal Creo Soy como un espíritu raro A ver, voy a... Sí, eres un espíritu raro Tienes razón Sí, soy un espíritu raro Eh, yo qué sé Tiro esto, tiro esto Tiro mi cabeza Ay, mierda He tirado las flechas Qué malo Le gusta es que ha dado mis flechas Sí, me he quedado tus flechas Bueno, una me sirve Tengo Infinity Vale, vale, perdón Bueno Una vez solucionado el problema del pico Así como quien no quiere la cosa Bueno Vale, pues defiendes Necesitemos agua, ¿eh? Me defiendes y ya está ¿Pica eso? Han bajado más Han bajado más Han bajado más ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No puedo matarlo instantáneamente, Raúl Lo siento mucho 25 40 50 60 70 80 90 Oh, sí Vale No lo he roto, eh No lo he roto el spawner Pero lo he roto el bloque Roto el spawner Buah ¿Por qué cuando rompe el spawner Sabe el ciento y la madre? De venganza Tira agua, tira agua, Raúl Tira agua, Raúl Tira agua, tira que la tengo a mano Pues muy mal Tira con Blaze sin agua a mano Tira agua porque así no nos quemamos Vale, vale Vaya Es bastante útil Sí, 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 muy útil Muy útil, muy útil A recoger las balas de la rey Es que eso es un farmeo increíble Vale, ahora Vale El cuarto Romper Hostia No, da igual, da igual Tira agua, tira agua, por favor Debería... Uy Se me ha acertado Me voy a morir Me voy a morir Tírame agua debajo, si puedes Te he tirado agua debajo Ah no, te sigues quemando Ahora ya no Voy a morir Voy a morir de nuevo No, 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 te he tapado Ah, vale Gracias Madre mía Pues nada Minecraft Te he tu cuando quieras Vale, ya estoy aquí Hostia, cuatro corazones Bueno, cuatro de vida No, cuatro corazones Dos corazones son eso Sí, sí, dos corazones Hay que continuar, eh El show no puede parar Show más que guau Exactamente Vale, ya Tengo vuestras Más de vida, eh Ahora tengo 25 O sea, puntos de vida máximas Yo no me curo Ah, mira, aquí estás tu cabeza otra vez Muy bien Quiero curarme Vale Un momento, es que quiero ponerme De modo cosmético tu cabeza Ah, sí Vale, pues hay que Tira, tira agua Guau, guau, guau Tremendo, eh Tremendo Voy a morir Voy a morir Es que Mira, voy a tomarme una poción de regeneración Ya Es verdad Sí, como quien no quiera La buena regeneración Vale Vale Moja esto, Raúl No sé que nos ira alguien a la lava Vale, perfecto Y ahora rompe Bueno, no Hay uno ahí aquí Que no quiere que rompas Tírame un poco de agua 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Yo qué sé Tuve cosas así Ahí Maribu con piña Ahí estamos Recomendación Tira agua Tira agua Como siempre Raúl Si no Perfecto Madre mía Qué eficiencia Esto es un buen equipo Esto es un buen equipo Chavales Vale Vale, mira Un bloque de oro Uf Suena tenerte explotando Cuando se lo rompas Ahora me lo he cargado Porque lo he picado Con un pico de oro Sin que Ah, qué mal Qué mal Pero, ¿desde cuándo Los bloques no se pueden picar Con un pico? En cualquier pico No, con cualquiera no Uf, uf Qué lío Oh, una espada de diamante Muy bien Si no tuviéramos una espada 20 veces más chetada Tengo el efecto Wither Qué pesado Que vas a morir de efecto Wither O que tu espada está tomamada Y aplique efecto Wither No, tengo efecto Wither ahora mismo Pues no mueras Porque te mata, ¿eh? No es como el veneno ¿Verdas? Ah, va El Wither es como el veneno Con este Sé que la Esta de 2.000 es mejor Que la espada de diamante La cosa es que la espada de diamante Puedo pegar más rápido Sí, no Pero, a ver Tú piensa que esta espada de 2.000 es ultra básica Es decir Esto va a estar mejorado Aquí hay también spawners varios Oh, no No, no, no Aquí hay spawners varios Que creo que también están dentro de la obsidiana, ¿eh? Retira de táctica, ¿eh? Retira de táctica No puedes hacerme esto Me he hecho Raúl, ¿qué quieres? Que muera Lo que no quiero es morir yo Que me pides mucho Voy por ahí, pero Nada, nada, nada Me voy ¿Te has matado? No, me he pasado de ellos y me he ido No, no Pero mata algo, mata a este señor Espera, espera Estoy comiendo Vamos, que se peguen entre ellos No se peguen entre ellos, ¿eh? Pasan Bueno, sí, sí Este, este, este Vale, vale, vale ¿Cómo? ¿Cómo? Y hay que romper spawners Bueno, tú déjalo de ellos Eh, tú ¿Tú qué quieres? Hay tijanos que se niegan a disparar, ¿eh? A ver si te has picado Eh, ¿dónde crees que están los spawners? Pues encima o el... Yo creo que están en la obsidiana Buah, buah, yo creo que también están en la obsidiana No tengo dados de movida Es que buah No, no puedo No, no, no Tiro, Raúl, retírate Retírate Es que, es que esto es chunguísimo, ¿eh? Y esto es el primer nivel Sí, hace falta un pico que rompa la obsidiana como mantequilla Voy a intentar romper Ah, no, no, tengo Tengo el pico de diamante, luego, luego, luego ¿De dónde? Estoy pegado en la esquina Vamos potis de regeneración Y si te cubres con... ¿Por qué no te cubres con piedra completamente? Mira Vale, tengo aquí un spawner Y que tranquilo Roto Vale, sí, muy bien Gracias por la ayuda Cuidado Hay lava debajo, ¿eh? Vale Sí, lava debajo Cuidado Vale Pues haz lo mismo todo el rato Cúbrete con piedra Con cover No, no, pues en todos Yo creo que en todas las columnas Yo creo que en cada columna hay un spawner Mira, ahí he visto otro Ah, pero los de Es que claro, tú no tienes las partículas Pero yo veo las partículas Y lo de Están apulando Vale, estoy rompiendo otro Don't worry here A ver Vale, perfecto, he dado en el clavo Y hay lava encima, eh O sea Te lo he dicho yo, que es una trampa Es una trampa Y aquí, ¿dónde hay? Yo creo que en toda la columna Ah, ya está, ya lo tengo localizado No sé si es que en este caso Si es un spawner o si es lava Ostras, ostras, Raúl, Raúl Va a ganar por ti, es decir Vale, no, esta vez la he cagado Me he equivocado Y como me he equivocado Pues se pagan las consecuencias Cuidado con la lava Ostras, ostras, ostras Pero deben estar siempre en la misma posición, ¿no? No No Estoy aquí Ah Está quemando la araña Vale, aquí estaba aquí Pero yo te digo, podemos pasar de esto Es decir Guau, casi me quemas vivo ¿Yo? Con la propia piedra que has puesto Has redirigido la lava Ah Ha sido en defensa propia, lo siento Vale, queda Queda en teoría un spawner que estoy viendo ahora mismo Vale Con calma Estamos sacando esto poco a poco Con retiradas tácticas Donde toca Estamos haciéndolo como espera un puzzle Y no pasa nada Es lo que toca Aquí, calmita Me he equivocado Yo creo que sí Ah, pues no Bueno, sí Pero no pasa nada Porque se ve el spawner Así que lo he roto ya Vale, creo No sé si queda más Ya que no Yo diría que tampoco Aquí hay uno ¿Dónde? Bueno, pero está de... Ah, bueno, y salas a los lados también, ¿verdad? ¿Dónde estás tú? Ahora Ahora estoy en la sala donde estaba Vale, vale Estoy yendo Pegándome con un... Aquí van spawners No pasa nada Cuidado Eh, ah, vale Iba a decir Encargarte de esqueleto Y yo rompo Pero nada ¿Cómo? Vale No pasa nada Aquí poquito a poquito Poquito a poquito Vamos sacando Esto... Sí, pero cuesta, ¿eh? Esto es muy difícil Sí, sí, sí Cuesta y somos dos Que esto, pues se ten en cuenta Que también sale en el mundo single player Madre mía Yo espero que cambie un poco La dificultad Ay, 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 ay No, no Me muero, me muero, me muero Me muero literal No, no Me muero literal No estaba controlando aquí Mi comida ni nada Y estoy así de corazones No pasa nada Vale, voy a tener que tener a mano Una poción No sé dónde ponerme Yo tengo a mano pociones siempre Ya está, ya está Me he puesto... Me he preparado aquí A ver, ¿qué hay abajo? No quiero que me tiren... Vale Vale, esa es de las últimas No sé Es el primer nivel de nether Pero a la vez Tiene plan... Este trozo parece como del último De los que yo recuerdo Así que... Hala, hala Oh, tengo un producto Es que no... Buah, chungis Unas botes de diamantes de verdad Y nuevas ¿Ves? Yo te dirige yo que A partir de aquí Empezaron a aparecer ítems Muy, muy... Uy Muy interesantes Claro, es que sí Pero... Pero es que claro Es que pillo Es que no puedo Yo también voy a tomarme ahora Porque... Y a ese me está ganando Una de las zanahorias De Raúl ¿Te lo puedes creer? A mí 26 Bueno, tengo otra vez 23 huesos Así que... No pasa nada Hostia Que estos tienen... Una espada encantada Que te tira para atrás ¿Un knockback? Tienen un knockback Tienen todo Bueno, bueno, bueno Esta sala es de... Top tier Sí, esa sala yo recuerdo Que es de las más chungas Además, recordemos Que al momento No hemos spoteado Ninguna bajada Entonces Es posible que esta fuese Este sea el último nivel Exactamente Es posible que este sea El último nivel ya Lo cual sería... Bastante decente Porque significaría Que hemos podido Con una dungeon de estas Sí Pero no... Lo... 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 ¿Dónde están los despedones, Raúl? Porque no estamos rompiendo No estamos rompiendo Están en el techo En este caso Vale Hay esqueletos Wither Sí, me ha quedado Unos cuantos Me han dado Recto Wither Me ha quedado en todo A mí también Se me ha quedado La poti de la generación Vale, voy a huir Voy a huir Voy a huir Uf, uf Estoy huyendo Y comiendo Yo no estoy bien En estos momentos En plan He estado en mejores momentos Sin duda Necesitas ayuda Vale No, lo que necesitamos Es romper los despedones Porque es que Mira, déjalos Están enredando Voy a buscar Voy a romper el techo Vale, aquí hay un peto de diamante Que antes te he gastado Pero como a mí me gusta mucho el postureo Me voy a poner De cosmético Ustras, ustras Me acabo de llegar con un... Raúl, muero ¿Mueres? Muero, eh Muero, muero, muero La verdad es que Aquí hace falta Te la retirar la táctica Para mentalizarse De qué estamos haciendo Bueno, también puedes morir Y ya está Pero... No, no Pero es que estaba claro Porque... Porque me había metido Wither Y tenía poca vida Entonces... No pasa nada A ver, la muerte Es algo necesario, Raúl ¿Te lo dices? Vale, oh Vaya Pensaba que ya no me dejaba comer más Pero sí Es que me dejaba Vale, voy a coger Mis cosillas Vale, aquí hay una... Un flechero El problema es que no se ve En el segundo Están los de Fauners Aquí hay un flechero Que lleva... Ah, fuego En sus flechas Quiero montarme En su flechero Espera, espera, espera Vale Creo que tengo el flechero Creo que he matado al flechero Ahora no me voy a ir encima Perro Vale, hay que ir ahí Y romper el Fauners Uno roto Vale, a ver Otro roto ¿Pero dónde están? ¿Dónde están? En el flechero Pues si le he buscado No estoy sin encontrar ¿En qué techo? Además están a la vista No hay que romper nada Vale, por eso yo no lo he visto Porque yo estaba buscando... Por eso no es ya cinco, ¿eh? Vale ¿Tal vez sean todos? No, yo creo que queda Alguna banda Uno central y... Uno en cada bajadita Podría ser, ¿no? Sería muy bonito Que fueran solo esos cinco Podría ser ¿Me estoy comiendo delante de un esqueleto? Sí, pero me está pegando a mí Sí, pero me está pegando a mí Sí, pero me está pegando a mí Sí, me has dejado bastante mal La verdad Es que estas espalas meten tanto Que si nos metemos entre nosotros Estamos jodidos Desde luego A ver, vale Aquí quedan spawners Como yo me estaba imaginando Pues yo voy a ir mirando el techo A ver dónde veo De momento no veo ninguno Vale, de momento Yo he visto nada tan... Bueno, sí, aquí voy a ver otro No, pues yo no he visto ni... Vale, aquí debe haber... Vale, aquí hay uno Vale, antes de pegarse a zombie Yo lo voy a ir rompiendo Perfecto Vale, vale, vale Maravilloso Ya tenemos casi todos rotos, ¿eh? Ahora sí que pienso que hay poquísimos ya quedando Uno o dos como mucho Aquí no veo nada, nada, nada Yo creo que ya no quedan Ya no quedan Ya no deben quedar, ¿eh? Vale, pues ya está Perfecto Esta zona ya nos la hemos pasado Uff El otro bloque Me había lavado debajo Madre mía ¿Has visto la gente de ítems Que hemos dejado tirados por el suelo? Mira, tengo unos pantones buenos Sí, pero es que no sé Es que no podemos Me voy a poner las botas estas mágicas de diamante Que he conseguido por ahí Que me han tropeado Vale, pues vamos hacia el otro lado, ¿no? Porque había otro lado por aquí Bueno, no, pero... ¿Has mirado todos los cofres? Bueno, todos, todos la verdad que creo que no Es que quiero... Me lo imaginaba ¡Hala, hala, hala! Tengo una pechera de hierro Con Unbreaking Thorns 2 Y Fate Protection 4 Madre, madre Así como... ¿Quién no quiere la cosa, eh? Madre, pues... Perfecto Tampoco hay muchos cofres, eh? Ah, un libro de Eficiencia 4, Raúl No, no, no Es que os he conseguido el 30 Me voy para otro lado ¿No? De verdad Que es poca emoción por la vida No, yo me quiero pegarme Pégate, pégate Tú pégate Ojo Ojo Hemos llegado Hacia otra de las salidas O sea, realmente Nos hemos recorrido ya Como la... Bueno, dos tercios De este paso Un 66% Vente para acá Voy, voy Es que yo creo que ya... No hemos encontrado una bajada aún, eh Ojo No, por eso te digo Eso Como no esté en esta última rama Que vamos a visitar Esta es confirmado La última altura De esta dungeon Que la verdad es que está muy bien esta dungeon, eh? Créditos al creador de este mod Porque está muy interesante Me gustaría que en Minecraft Vanilla Hubiese algo de esto Es que tiene más dificultad esto Que matar al puto dragón Es que... Mira, a ver si La verdad es que... Mira, mira Aquí tenemos La puerta Hacia la última fase Ojo Una espada de diamante encantada Te dejo aquí una espada de diamante Vicent Para ti Espérate Espérate Porque yo estoy... Esto tiene Un libro de Unbreaking 3 Tú que te dejas ahí peas por esto Mola A ver Espada de diamante Ah Qué pierdo ¿Qué pasa? Que me has dejado la nunca No vale, claro Raúl, ¿has visto el arco que hay ahí Y te has dejado como si nada? ¿Qué que es? Porque creo que no has visto el arco Power 4 Flame Infinity Unbreaking 3 Mending Pues sí, me lo he dejado y no he fijado en lo que tenía Correcto Esto está muy, muy, muy roto Ala, creo que... Ah, no Iba a decir, creo que he perdido mi anterior arco Pero no Es que son... ¿Puedo meterte un flechazo, Raúl? Ahora que... Yo es que... Ya ¿Cuánto quitao? ¿Cuánto quitao? No puedo decir que me mates, eh? No me jodas No, 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 no Uf, me había asustado ¿Cuánto te ha quitado? Me has dejado a nueve corazones De los veinticinco que tenía De los veinticinco que tenía Esa fue... Nueve puntos de vida, perdón Nueve puntos O sea, cuatro corazones y medio Teniendo en cuenta que yo tenía veinticinco Ala, ala Perdón Hay un tío muy roto aquí Aunque ahora tú estás herido Porque alguien muy imbécil te ha dicho No sé por qué voy poniendo antorchas Si me las ponen automáticamente Pero bueno A ver, vas a comprar Ah, ahí está ¿Cómo lo veis? Raúl, tú Si vienes aquí Estaría mal Meal Meal Voy Meal Estoy un poco Foto Pero ¿Cómo puede ser? ¿Cómo te han salido tantos Bichos por aquí? Vale, ya Porque hay un spawner ahí Que es del cual has pensado tú Madre mía A ver, no La cosa no es que me diga Sino que rompe todo el spawner ¿Dónde está el spawner? No lo sé Ahí, a la derecha Tiene que estar ¿Por aquí? Sí Escondido Ah, por la pared Sí Y no hay uno No, se trata de un spawner No Se tratan de diversos spawners Muy posible, sí Aquí además no nos lo van a poner tan fácil De indicarnos dónde están Estoy a ocho corazones Estoy tirándome regeneración Están jodiendo la vida Estoy tirándome regeneración ahora mismo Ostras, que hay lava Sí, sí Te lo acabo de decir Hay lava porque la he abierto yo también También cubre la lava Y alguien como solo somos dos personas Eres tú A ver Correcto No me voy a ocultar También podríamos pasar de este spawner e irnos ¿Sabes? Porque son varios spawners en una sala en la que no hay nada que hacer Vale, pues vámonos, vámonos Déjalo De momento, hay que tapar Amigo, me dejas taparte ¿Me dejas taparte por favor? Gracias Me dejas de encerrarte de por vida Para joderte Exactamente Es que no es tan difícil En fin, la hipocondría Ya está Ahora De acuerdo ¿Tienes el timing? Sí, tengo el timing Realmente queda bastante poco este episodio Pero como he visto que estamos llegando al último túnel Pues tampoco O sea, digo Si son dos minutos Tampoco vamos a estar aquí Un episodio más para esto Entonces ¿Se ha acabado? Entonces Tiene pinta de que se ha acabado aquí la dungeon, ¿eh? Podemos mirar hacia abajo Por si acaso no me encuentro la escalera Y está abajo ¿Te imaginas? Vale, podemos mirar Porque sería muy malo dejar esto Cuando realmente no ha acabado Si no, que nos digan en los comentarios Oye, te dejaste una escalera en el minuto 3 Y yo Perdón, perdón, perdón A ver, a ver Voy a bajar un poquito Vale Pero no tiene pinta, ¿eh? No tiene nada de pinta De hecho, tú mismo has dicho La sala esta que hemos encontrado Con un montón de spawners en el techo Tenía toda la pinta De ser ya una sala final Pero bueno Ya que estamos Y ya que es la última sala Y como, pues nada Como nos va a poder dar un par de minutos Pues sí Porque mira Aquí está la bedrock Es verdad Estamos en la capa 10 Sí, sí Esto tiene que ser ya la última Pues nos ha pasado Nos ha pasado daño Pues nada Hemos terminado una dungeon Pero ¿Sabes cuándo nos ha costado? ¿Sabes cuándo nos ha costado? Pues 5 o 6 muertes No, no Una hora y media esta dungeon Muy bien Una hora y media Vamos a esta dungeon Vamos a la sala esta que hemos tapeado Ya que es la última Y vamos Es verdad Es que sabes No, no Me sabe mal Claro A ver, no he dejado la última Está feo Vamos a abrir aquí Es de cobardes, ¿eh? A ver, yo Pues ahora que tengo tiempo Voy a ir mirando Pues cuarzo Que es algo que Es muy Lo necesitamos Mucho O sea que me vas a dejar solo en esta sala No, no, no Voy a ir ahora mismo Pero espérate un segundo Porque es que realmente Fuimos al nether Y pillamos solo para pillar cuarzo Y ahora que tenemos al alcance de nuestra mano Hay aquí un esqueleto mamado Por cierto ¿Cuántos weirdos podemos invocar? No lo sé Bastante Yo creo que dos Yo creo que llegamos a los dos, ¿eh? Está mismo comiendo Ha habido ahí un atisbo de rendirse antes Cuando no teníamos el pico de diamante Pero solo tu muerte podías arrastrar Eso sí Ha sido un sacrificio necesario, ¿eh? Desde luego No tengo la menor duda Y además de eso Necesario, pero no suficiente Porque luego he tenido que volver a morir Correcto Vale Pero mis cinco muertes en esta daña Han sido un sacrificio necesario Y suficiente Mira, aquí abajo Hay obsidiana No sé Bueno, pues yo voy a seguir mirando Cuarto Que tenemos que romper los spawners Mira, de eso aquí hay un spawner No quieres cuarto Quiero finalizar la daña ¿Sabes lo útil que no va a ser el cuarto? Aquí hay un spawner Aquí Ah, mira Que creo que está en las esquinas Y ya está, ¿eh? Mira, mira, mira Ah, pues sí En esta también hay No A ver si dejo Quiero... Ah, sí, ahí abajo Quiero ver si debajo de esta obsidiana hay también A lo mejor solo hay lava y ya está Pero por comprobar Vamos a comprobar Pues lo tenemos Señores No, había solo lava Uf, tío No mines debajo tuyo Nunca Cuidado, cuidado, cuidado Solo va a haber obsidiana porque sí Bueno, pues ahora sí Podemos decir que hemos completado la dungeon Ahora podemos decir que hemos completado la dungeon La verdad es que me ha gustado muchísimo Ha sido un reto, desde luego Mira cómo tengo yo la clever La tengo a... A ver... No, no No, 89 de 1386 usos Uh, pues yo tengo más Pero bueno Te he dado bastantes golpes Pero bueno, no pasa nada Eh, has sido un dungeon curioso Espera, ¿por qué solo tienes...? A mí me pone... Ah, bueno, pero esto es de XP De XP no Tienes que... O sea, abajo del todo a mí me pone la durability Ah, durability 400 de 1300 Guau, pues se me ha quedado 89 O sea, la tengo que reparar cuando yo... Ah, mira, y te pone el level que tienes con el... Con el clever Cada vez aumentas más ¿Qué nivel tienes tú? Yo soy adepto ahora Yo también soy adepto Pues... Pues yo creo que... Luego se nos será mucho mejor En plan... Cuando usemos esta espada Y si hayamos tomado más con la espada Iremos súper rápido Desde luego En plan... Pues nada Eh... Nos vamos a quedar por aquí minando un poquito de cuarzo Porque ya se ha hecho... Ya se ha pasado bastante tiempo de episodio Eh... Y nada Espero que os haya gustado este episodio Al siguiente Ya haremos otra cosa Que no sea estar en una dungeon Porque ya nos lo hemos pasado Y pues hombre Supongo que está en una exactamente igual Pues como que ya demasiados episodios seguidos Eh... Por supuesto Pero eso sí Eh... Cuando estemos más mamados Ya más delante de la serie Volveremos a otra Y veremos la gran diferencia Exactamente Porque seguramente no nos quiten casi nada Con la armadura que llevemos Y nuestras armas sean mucho más rápidas Incluso matemos de un toque A muchos de los mobs En bastantes de los niveles Y nada Eh... Lo dicho Espero que os haya gustado Eh... Pasad por el canal de Vicente Para ver el siguiente y el anterior episodio Si no lo habéis hecho ya Y nada Nos vemos en el siguiente episodio Adiós Adiós Hasta luego